¿Qué recordás del 8 de julio a las 10 de la mañana, a 10 y media? Fue el día y cuarto por ahí que cuando se derrumbó el puente, la explosión nomás fue que hizo y pues estaba lloviendo en ese momento. Y bueno, empezó el día, visto ya, visto ya las marejadas nomás del que se creció, y no, madera, lo único. Agua para todos lados. Para todos lados, sí. ¿La explosión fue qué pensaron ustedes que era? No, pensamos que tronó el tiempo nomás. No sé porque estaba como estaba viviendo. Después de los tres días, ¿fuiste el único que... ¿Viste caer el auto también o escuchar los gritos? No, no, no. Eso ya estaba mi hermana nomás, porque yo como trabajo en la esquina, durante la semana no estoy. Los fines de semana sí yo estoy en la esquina. Bueno, y hoy se fueron todos. Sí. La vuelve la normalidad. La normalidad, sí, sí. Es decir, ¿ustedes también hasta se habrán sentido invadidos y demás o no? No, 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 sin problema. ¿Para qué siguen? ¿Los ayudó mucho también? ¿Los ayudaron mucho acá? La normalidad que tenemos, sí, mucho. Bueno, ¿van a seguir viviendo en el mismo lugar? Sí, sí, obviamente. Bueno, ¿y Nilda? ¿Por dónde andan? A Nilda está allá, porque la otra vuelta le tuvo un accidente con una moto y... Y rogando que esto no lo siga comiendo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Bajó bastante ahora? Sí, ahora está bastante bajo. Como esta, hasta que siga la lluvia no más también, porque esto crece por lluvia. Del accidente hasta hoy, ¿más de tres metros o dos metros? Sí, más de tres metros, sí. Nos bajamos, sí. Bueno, de vuelta a la normalidad, el silencio... El silencio total. ¿Eh? Hasta... Vos va a extrañar a la gente, seguro, después. Un tiempo al menos. Un poco al menos, sí. Y ya no está más en la conocida con todos y mucha gente que ha conocido. Muy bien. Bueno, Arroyo Guazú, y ya vemos que prácticamente el campamento municipal ya no está más. Y la embarcación, Arroyo Guazú 1, que deberá ser retirada ya por las nuevas autoridades municipales el próximo lunes. Bueno, el 8 de julio esto caía. Después se fue conformando un campamento municipal acá para el paso de personas. Tremendo el trabajo humanitario también que ha realizado esta gente. Ya prácticamente no ha quedado nada. Este es el otro lado del puente. Autoridades de prefectura nos informan que van a esperar la orden de la superioridad. Si deben continuar en el lugar o no. Ellos estaban encargados de la seguridad de las personas en esta zona donde ha caído el puente sobre el Arroyo Guazú. Por supuesto que a la espera de lo que digan las autoridades, por supuesto, la superioridad de prefectura. Pero calculan que al no haber embarcación ya aquí, también estarían retirándose. Por lo que va a quedar seguridad a cargo de policía durante una semana. Ya se ven los autos al fondo circulando. Y también lo que tiene que ver con gendarmería, policía y personalidad de vialidad permitiendo el paso de los autos hacia uno y otro lado.